Un honor para mí poder estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias por venir a la conferencia y por este esfuerzo que se está haciendo de Jornadas STIC y de Routed Kun para poder tener aquí toda esta compartición de conocimiento. Yo voy a hablar un poco de ASM, de Attack Surface Monitoring, o de qué superficie de exposición tienen las organizaciones y qué vulnerabilidades pueden tener. Hemos estado oyendo cómo se hablaba de que al final el malware muchas veces se infecta por vía correo electrónico o por vía de phishing, pero también hay muchas veces que se aprovechan vulnerabilidades. Esas vulnerabilidades tenemos que conocerlas y tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo. Y también esa parte de ASM la juntamos un poquito con Inteligencia Artificial, que ya sabemos que desde hace un par de años es lo que está dando mucho de qué hablar con todos los LLMs y con todos los trabajos que hay alrededor. Me ha presentado un poco Román, pero bueno, voy a ir completando un poco la presentación. Soy ingeniero informático y tengo un máster en Auditoría y Seguridad por la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy certificado como CISA y CISM de ISACA y en general siempre digo una cosa, y es que a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con tecnología. Pero en particular sobre todo la ciberseguridad, porque siempre cuando lo comento un poco, para mí la ciberseguridad es como la cúspide de una pirámide donde te apoyas en todo el resto de partes tecnológicas, que bien sean sistemas operativos, bien sea programación, bien sean redes, bien sean bases de datos, sistemas operativos, un montón de áreas de la parte de la informática que tienes que conocer y si te falla alguna de esas patas, pues se nota un poquito. Soy profesor en varios másteres de ciberseguridad y también, bueno, pues aparte hago bootcamps en RoutedCon, como el que vamos a hacer mañana. Y que, bueno, pues todos los que estéis interesados en entrar a hablar de explotación, de ingeniería inversa o del uso de FRIDA, que es una herramienta muy interesante, ya ha comentado Román, la que permite instrumentar dinámicamente aplicaciones y hacerlas que modifiquen su comportamiento sin tener el código, pues estaremos mañana dándole duro a ello. Y, como ya lo ha dicho Román, pues soy el fundador de Papasec, que es mi proyecto personal. Llevo un año y medio ya con este proyecto. Anteriormente estuve ocho años y medio trabajando en Telefónica y cinco años y medio en Obtenet, que era una empresa que hacía a playas de seguridad, pues como puede hacer Palo Alto Fortinet. Pero los hacíamos desde España. Y si fuera todo esto poco, si les parece esto poco, pues también tengo un programa de radio que hacemos todos los lunes a las siete de la tarde, hora en Madrid, que es Cyber After Work, en Capital Radio. Y, bueno, habéis visto unos cuantos QRs, he visto que no os habéis asustado, pues bueno, podéis escanearlo. Habéis visto el informe de Ransomware y sé que alguno lo habéis escaneado. Habéis visto el de las herramientas y también, pues este es el podcast del programa, ¿vale? Os prometo que no hay ningún bicho ni nada por el estilo. Y además tenemos la suerte, en ese programa lo hago con mis compañeros Eduardo Castillo y Mónica Valle, que es la presentadora que está en la sala de las jornadas STIC. Y tenemos la suerte de haber recibido premios como los premios que da la revista SIC, tanto Luis como Pepe, por la iniciativa de comunicación y premios también que ha dado ESET relacionado con la importancia, que para mí es algo básico y que hacemos aquí todos en esta conferencia, que es divulgar la importancia de la ciberseguridad. Tiene que llegar a todo el mundo que sea consciente de los riesgos y los problemas que pueda haber usando tecnología. Y también, bueno, pues esta iniciativa también me permite tener la suerte de hacer 200 programas. Llevamos ya más de 250 programas, llevamos cinco años haciendo esta labor. Y hicimos 200 programas con la policía de allí España, que hacían ellos 200 años. Entonces fue un evento bastante divertido. ¿De qué os cuento un poquillo? ¿Cómo os cuento un poco cómo ha ido pasando para mí la parte de ASM? Porque yo poco a poco veo que esta parte está empezando a tomar importancia en todas las organizaciones, incluso en los fabricantes. Yo empecé allá por 2018 en un evento chiquitito en Vigo, en el que presentaba cómo había empezado a trabajar. Al final, esta herramienta era un conjunto de scripts en las cuales desde un primer dominio, mi visión es que desde un primer dominio principal, tú seas capaz de ver toda la infraestructura que tienes y qué vulnerabilidades le están afectando para poder pasárselas a los equipos resolutores y que las resuelvan. Bueno, en este evento fue presentando un poco estos objetivos, que es lo que os decía. Desde un dominio principal, conocer qué subdominios hay, qué IPs hay detrás de esos subdominios, qué puertos están expuestos por parte de estos subdominios y en caso de que esos puertos contengan algún servicio web, porque a día de hoy casi todo es web, se le ejecutan distintos escáneres de vulnerabilidades, ya bien sea ZAP, bien sea VURB, Nessus, Qualys, Acunetis y que te den un informe conjunto y una visión conjunta de qué vulnerabilidades te afectan a tu organización. Esto es una pantalla del trabajo que he estado haciendo. No tiene nada que ver con lo que presentaba en aquella fecha, en 2018, que era un conjunto de scripts que te volvía la información en ficheros y luego era un poco inmanejable. Ha sido un trabajo curioso en el que al final hemos ido poniendo, o hemos ido poniendo, por ejemplo, este es el resultado de analizar el dominio de mi empresa, que es vapasec.com. Al final hay una serie de dominios de que algunos siguen resolviendo, otros no. Y con ellos puedes ir analizando y viendo, igual que está por ejemplo aquí la de correo, o con los puertos de correo, y puedes ver si tiene vulnerabilidades o no y de qué tipo son. Algo bastante importante para un CISO. En el caso de encontrar vulnerabilidades, una de las prioridades, una de las cosas que habría que hacer es asignarlas al responsable para que las corrija. También es importante ver cuánto tiempo llevan vivas, porque si tenemos una vulnerabilidad crítica más de 10, 15 días, 20, incluso como bien decía nuestra compañera del malware, vulnerabilidades de 2021 esperándonos para ser explotadas, pues tenemos un problema como organización. Hay que trabajar en ello. Pero no solo cuando se resuelve, sino también hay otro punto importante a la hora de las vulnerabilidades para corregirlas, que es la fase de retest. Es decir, tú le has informado al equipo de desarrollo que han encontrado una vulnerabilidad, imaginemos una SQL injection, una vulnerabilidad grave, tu equipo la ha resuelto, vuelve a probar a ver si realmente está o no está resuelta. Esa es una parte importante. Y un punto que no sé si alguna vez os ha pasado, si os dedicáis al Pentesting o a las auditorías igual os ha pasado, es que para mí es importante también que esta parte o esta parte de SM se haga desde máquinas en Internet o máquinas que estén en la nube, porque no sé a cuánto se os ha pasado que habéis lanzado el escáner, os habéis ido a comer y habéis cerrado la tapa del ordenador y se ha acabado el escáner. El escáner no continúa. Pues así estás un poco desatendido y se puede estar trabajando. Como decía, bueno, al final, antes he presentado un poco la visión que tenías de cómo era la visión que puedes tener de tu empresa, de activos que están expuestos y ahora puedes ver un poco de un activo concreto, qué escáneros les has pasado, con qué herramientas y qué vulnerabilidades tiene. La parte crítica, evidentemente, es lo primero. Aquí siempre hay un punto importante. Una vulnerabilidad crítica también tiene que estar relacionada con cómo de crítico es ese activo para la organización. No es lo mismo una vulnerabilidad crítica en un sistema que no tiene ningún tipo de carácter personal, no soporta ningún proceso crítico, no hacer prácticamente nada, igual es un entorno de pruebas, a una vulnerabilidad crítica, evidentemente, donde están todos los datos de carácter personal, toda la información de la empresa, o soporta un proceso vital para el día a día. Y esto, ¿por qué lo cuento? Porque esto no es raro que ocurra en muchas empresas. La realidad empresarial, muchas veces, de muchas organizaciones, es que nosotros nos dedicamos y nuestro trabajo se basa principalmente en conseguir que no haya problemas, que no haya incidentes, que no haya compromisos, que no se entre dentro de la organización. Pero hay otros equipos dentro de la empresa que no tienen ese mismo objetivo. Sabéis que hay equipos comerciales, principalmente su objetivo es vender, vender y vender, y su prioridad es que el producto esté cuanto antes. Tenemos también equipos... Está desintronizado, eso no vale. También hay esa forma de ver tus objetivos, otras prioridades, es algo importante. ¿Por qué? Ya como os decía, para nosotros es importante que no ocurran incidentes y que el riesgo sea el menor. Para otras partes de la empresa lo que les importa es vender. El que tú tengas un problema en el sistema informático, les da igual, ellos quieren cobrar su comisión. Y eso es el departamento de ventas, que no se enfaden conmigo, que son muy necesarios, hacen una tarea muy importante. Pero hay otras veces también que el departamento de marketing también tiene que cumplir sus objetivos, porque necesita que una campaña esté en tiempo en Internet. O incluso a veces nuestros compañeros de desarrollo muchas veces tienen su objetivo cumplido cuando han sacado el producto y está desarrollado. Y es importante que se llegue a acuerdos y a compromisos fuertes. ¿Por qué? Porque lo malo pasa, desafortunadamente. Todos podemos tener y podemos querer trabajar en colaboración con nuestros compañeros y queremos llegar a los objetivos de la empresa, llegar a los objetivos de venta. Pero tener claro una cosa. Cuando pase algo malo, porque habéis querido ayudar al equipo de ventas o al equipo de marketing o al equipo que sea de comunicación, y ocurra un problema de seguridad informática, los que tenéis el problema son vosotros. Ellos van a desaparecer. Ellos se van a ir y te vas a quedar tú con el marrón y tú es el que te vas a estar pegando con el ransomware y con estos malos que hemos estado hablando que te van a pedir dinero, mucho dinero, como habéis podido ver en la primera ponencia, para que tu empresa vuelva a funcionar. Y probablemente la cabeza que esté en riesgo es la tuya. Y también que sepáis otra cosa. Antes hablábamos también de que los malos hacen determinadas actuaciones, hacen programas de bug bounty y, por supuesto, los malos también auditan sus infraestructuras. Los malos también utilizan este tipo de técnicas o este tipo de herramientas para conocer qué exposición tienen, qué vulnerabilidades tienen y corregirlas cuanto antes. Principalmente porque si no lo hacen, les ocurre como la operación Cronos. No sé si conocéis la operación Cronos, que fue hace cosa de mes y medio o dos meses, en la cual se consiguieron deshabilitar, se consiguieron tumbar bastantes de los servidores de un grupo criminal, incluso se llegó a detener a determinadas personas. Al poco rato volvió, al día o dos días, volvió a aparecer y volvió a aparecer con un mensaje del grupo criminal diciendo la propia persona, indicando que se había relajado, que le había tenido una alerta de una vulnerabilidad, él se había relajado y había pasado, porque como había ganado tanto dinero ya, pues no se había preocupado por este tipo de cosas. Y al final eso es lo que le pasó. Habían encontrado una vulnerabilidad, los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado atacaron a esos servidores, consiguieron robarle las credenciales que liberaban muchas empresas de este ransom e incluso detener a algunas personas. Os estoy hablando un poco también desde la parte vista de ataque y de ver cómo tenemos nuestra organización, pero también tenemos que pensar en la parte defensiva. Estoy todo el rato hablando de cómo lo tenemos, pero para que penséis un poco también en la parte defensiva. Ahí nosotros hemos trabajado mucho en la parte web. Nosotros en Vapasec hemos desarrollado un producto que nos permite defender las páginas web de forma activa para evitarte muchos robots y muchos ataques. Directamente cuando les ves que están actuando de una forma concreta en la página o que empiezan a cometer errores en el log, se les puede poner challenge y se los puede apartar para que no te sigan comprometiendo, no sigan buscando encontrarte información. Y eso es un poco la parte de inteligencia y de inteligencia artificial que hemos metido. No somos un WAF, pero nos apoyamos en los WAF para proteger a las organizaciones. Otra cosa también que ha ayudado mucho a que estos sistemas de ASM estén bastante presentes en las organizaciones son los programas de BookBundee. Ya os han contado un poco el programa de BookBundee de Router que se hace por la noche, la Hacker Night, y en el cual un montón de expertos se dedican a darle, como se dice en España, a darle cera a las infraestructuras para encontrar fallos y poder corregirlos y que no los encuentren mejor y se comuniquen mejor a las empresas a que los descubran los malos, los exploten y te pongan en un compromiso. Muchos de los que trabajan en los programas de BookBundee se han dedicado a automatizar herramientas y a automatizar procesos para que esa detección de vulnerabilidades o esa detección de fallos sea más rápida, sea más proactiva. Lo que os estoy hablando un poco de ASM todo bebe un poco de esta parte. ¿Qué es según Gartner ASM? Porque me estáis oyendo hablar mucho de mi visión y os quiero contar un poco cuál es la visión de uno de los grandes referentes del mercado de seguridad, que es ASM, o también lo califica como EASM, la E de External, es una combinación de tecnología, procesos y servicios gestionados que brindan visibilidad sobre los activos digitales conocidos y desconocidos. Porque todo esto se ha estado hablando todo el rato de una... Hola, hola, ahora. Se ha estado hablando todo el rato de la situación que ocurre muchas veces de un CISO o de un responsable de seguridad, departamentos comerciales, departamentos de marketing. Pero es que vivimos en un momento en el cual la digitalización es tan fuerte que a día de hoy cualquier departamento de marketing simplemente con una tarjeta de crédito se puede crear su tenant de AWS, de Google, de donde sea, se monta su campaña, se compra su dominio y ya tienes una campaña de marketing de tu empresa, probablemente con datos de tu empresa y tú como responsable de seguridad no lo sabes. Entonces, bueno, este tipo de tecnología es lo que permite a las organizaciones tener una vista desde el exterior hacia su infraestructura y poder simular un actor de amenazas contra tu infraestructura. Como os decía, una evolución constante. Esos departamentos la pueden utilizar en cualquier momento, pueden usar... La cloud es algo muy poderoso, muy interesante, que ha estado con nosotros y ha venido a ayudarnos ya que todo el proceso de digitalización sea mucho más rápido. No sé si vosotros recordáis, no me quiero ir mucho más allá de 2010, pero en aquellos años normalmente el departamento de IT solía ser un stopper. Cuando alguien quería hacer algo necesitaba comprar una máquina, necesitaba que se la autorizara el departamento de IT, necesitaba que se la montara, que se la instalara y que empezara a funcionar. Eso a día de hoy ya no es lo que ocurre normalmente. A eso a día de hoy tenemos cualquier plataforma. He hablado de tres grandes, pero hay un montón de plataformas que pueden ser DigitalOcean, Heroku, la que queráis, que os permite tener enseguida una campaña de marketing o una campaña fuera de vuestro control y sin saber si tiene vulnerabilidades o no y muchas veces incluso desarrollada por empresas a las que igual no has auditado. Para mí que debe tener mínimamente una... de estas tecnologías de SM, lo digo sobre todo por si os planteáis adquirir una y os planteáis tener una dentro de vuestra... set de herramientas de seguridad o de funcionalidades. Para mí debe tener como mínimo un descubrimiento de sus dominios o de activos que sea automático. Tú sueles de verdad el primer nivel o los primeros niveles de dominios de tu compañía. Un escáner de puertos, un elemento que te permita conocer de esos dominios qué puertos tienen expuestos y qué puertos tienen abiertos. Para mí, por ejemplo, a día de hoy que estén los puertos 22 abiertos en Internet para cualquier máquina es algo que no debe ocurrir. Pero es que me he encontrado casos incluso de dominios que referencian a IPs locales. Digo, ¿por qué? ¿Por qué hacen una IP... ¿Sabes la diferencia entre una IP pública y una IP local, las IPs de la LAN? ¿Por qué estás expuesto allí? Y otras veces también incluso te encuentras sistemas del año de Windows 2000, 2003 todavía expuestos en Internet y que además se utilizan para enviar facturas por servicios a la administración. Estas cosas a mí particularmente no me gusta encontrarlas. Pero bueno, que debería tener un escáner de puertos, un escáner de vulnerabilidades, que tengan las dos posibilidades de infraestructura y de web, ¿vale? No os quedéis solo con una. Y que sea capaz de recopilar todas las vulnerabilidades en un único punto y seréis capaces de hacerle seguimiento, ¿vale? Porque al final un proceso de gestión de vulnerabilidades es un proceso que no termina nunca, ¿vale? Hay un montón de vulnerabilidades, cada día aparecen nuevas y la velocidad a la que se parchean igual no es la más alta, ¿vale? Y sobre todo, pues que podáis asignar estas vulnerabilidades que detectéis a quien la tiene que resolver, ¿vale? Porque él es el responsable de corregirla y si no la habéis asignado sois vosotros el responsable todavía de haberla descubierto. ¿Qué otras cosas le pondría yo o qué cosas serían para mí algo extendido, ¿vale? Algo que te permita diseñar cómo quieres que se haga esa auditoría, ¿vale? Porque de momento hemos hablado de escáneres, etcétera, etcétera, pero no estamos hablando de en qué orden y qué herramientas utilizar. Y para eso yo creo que es muy importante el poder tener lienzos donde poder diseñar playbooks o cómo quieres que sea el formato de auditoría. Aquí, por ejemplo, empiezas en un dominio principal, usas dos herramientas de descubrimiento de subdominios, usas resoluciones de esos subdominios a direcciones IP y usas un escáner público, un escáner de open source para ver qué vulnerabilidades tiene y termina. Y eso puede ser, por ejemplo, un estándar que marques en todas las aplicaciones o en todos los sistemas de tu organización para que se aplique. En una organización relativamente pequeña esto no tiene mucho problema, pero en una gran multinacional muchas veces los países no siguen los mismos protocolos o los mismos formatos de gestión de vulnerabilidades que se marcan en otros países. Entonces, esta es una forma también interesante. Incluso la puedes llegar a complicar más. Aquí podrías utilizar las mismas dos herramientas para descubrir subdominios, la resolución, pero podrías también usar Enemap para descubrir los puertos, una herramienta como HTTP PRO para descubrir si en esos puertos hay corriendo aplicativos web y en los que haya aplicativos web que estén funcionando, poder utilizar una herramienta como ZAP para ver qué vulnerabilidades web tiene. Y otra cosa deseada o que yo creo que debería tener cualquier de estas herramientas es un calendario. Por ejemplo, un calendario en el que los martes o los miércoles a las 9 de la noche se ejecute la primera playbook que habéis visto. Esta es la que acaba con OpenBus. Y los resultados me los vas a guardar y los voy a utilizar. Y si no, pues oye, el jueves me vas a utilizar la compleja y en lugar de que sea esto pues igual es el primer día de cada mes o cada uno que vea un poco como lo del hotel. Una cosa importante en esto es también los recursos que necesitas para escanear. Porque al final no es lo mismo escanear tres dominios, cuatro dominios que son cinco o seis máquinas lo que haya por debajo a una gran corporación que pueda tener centenares de subdominios, miles de máquinas. Ahí hay un punto que tenéis que valorar siempre la capacidad y la cantidad de esfuerzo tecnológico que vais a tener para poder detectarlo. Y para mí un poco el título que por eso os contaba un poco también el título de la charla también era la parte de IA. Yo creo que aquí la inteligencia artificial tiene mucho que decir en la parte de detección de vulnerabilidades o al menos en ayudar y asistir a las empresas. Un poco de funciones extras sobre las que me gustaría que tuvieran serían algunas que te ayuden a entender las vulnerabilidades. Porque muchas veces una vulnerabilidad no deja de ser un CVE. Hemos estado hablando antes de Mitre. Mitre te suele dar un CVE, un código y conocer qué hay detrás de ese CVE muchas veces no es sencillo. Tampoco sabes si hay esplates públicos etc. Pero el que un elemento como ChagPT o como un LLM te explique qué es una vulnerabilidad para mí es un elemento plus o algo plus que debe tener cualquier elemento de estos de ASM. Porque al final fijaros, yo puedo preguntar por este CVE y si hay alguna prueba de concepto y él te dice directamente a qué software afecta, qué criticidad tiene y si hay o no hay pruebas de concepto. ¿Cómo se puede llegar a hacer este tipo de cosas o cosas que funcionan detrás de ChagPT? En el LLM hay dos cosas que estoy principalmente trabajando desde el punto de vista de inteligencia artificial. Es una que se llama RAG. No sé si alguna vez lo habéis oído. Lo que sirve es para aumentar el conocimiento que tiene el LLM. El LLM normalmente está entrenado en unas fechas o en unos momentos muy concretos. ¿Cómo le amplías ese conocimiento? Se puede utilizar por un lado RAG que es cargar documentos o información. Esos documentos normalmente en texto se descomponen en trocitos, se convierten en embeddings. Detrás de todos los ChagPTs lo más importante o lo más diferencial que hay son los embeddings que son vectores de números que representan palabras y luego esas palabras se hace una proyección entre dos vectores para ver cómo de próximas están. Y así es cómo funciona la tecnología a modo muy resumido es cómo funcionan todos los grandes LLMs. Toda esa información que ha sacado de un documento la guardas en una base de datos vectorial que se va a añadir a la consulta que vas a poner del LLM. Y al final lo que tiene el usuario es plantear una pregunta igual que hacemos siempre en ChagPT pero antes de llegar la pregunta al LLM lo que ocurre es que se hace esa búsqueda a la base de datos vectorial se obtiene esa información y se mete al prompt y entonces luego consigue la respuesta. Estas cosas ChagPT para mí es una herramienta interesante pero tiene para mí una pequeña debilidad y es que toda la información que hay pegues sale fuera de la organización. Entonces a mí me gusta siempre plantear este tipo de cosas con modelos locales modelos locales que muchas veces el soporte lo tienes con Oyama Oyama es una herramienta que te permite cargar modelos en local y trabajar con ellos en local y además la parte de 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 LLM de Oyama y similares está contenida al final en un en un sitio donde tú puedes tener control. Ejemplo que os voy a poner ¿vale? Una de las cosas que se me dispara vale por aquí por aquí por aquí estamos ¿vale? Vale detrás de todo esto hay un hay un pod ¿vale? Yo cuando he estado haciendo pruebas de esta parte que os he dicho de coger documentos dividirlos en trocitos y meterlos en una base de datos vectorial cuando lo he probado en mi ordenador en el local ha llegado a tardar como unas 6-8 horas para coger la ley de la GDPR por ejemplo la ley de protección el reglamento general de protección de datos español y meterlo para que tenga conocimiento el LLM aquí ¿qué es lo que que es lo que he hecho? coger máquinas en internet que tienen tarjetas gráficas que te permiten acelerar esto y reducir ese tiempo a unos 7 minutos ¿vale? Una de las otras plataformas es runpot.io y aquí tenéis el LLM que está corriendo en local ¿vale? Debería ponérmela en duplicar pero bueno aquí abajo lo tenéis el LLM por ejemplo y siempre le podéis hacer preguntas de ¿qué es la GDPR? ¿vale? Y él se pone a trabajar y por detrás te va a dar la misma respuesta pues bueno ahí tienes una respuesta no sé si se ve bien no he preguntado esta es una de las grandes cosas que tienen los modelos perdonad un momento que voy a hacer una cosa espera así a ver si así lo vemos mejor ¿qué es la una ley europea ¿vale? la ley de protección de datos a nivel europeo ¿vale? el modelo al menos sabe un poco de que existe pero vamos a hacerle preguntas con la información que tiene guardada en la base de datos ¿vale? en este programita en este pequeño fichero Python aquí está la pregunta de oye ¿eres un asistente? me contesta siempre en español la pregunta el contexto el contexto es lo que se saca de la base de datos ¿vale? y te va a dar la la respuesta ¿vale? ¿y qué pregunta le voy a hacer? pues oye ¿qué sanciones puede afrontar una empresa que no cumpla GDPR? y vamos a ver que nos responde ¿vale? bueno lo tengo ya aquí ¿vale? para no perder mucho tiempo en esta parte te responde que tienes multas de hasta 20 millones y 4% del presupuesto total prohibición de realizar actividades revocación de licencia bla 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 que hay una cosa también importante tener en claro estos sistemas muchas veces responden yo esto las respuestas que me devolvía este 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 agente yo se las he pasado a una abogada de referencia como es Oferia Oferia Tejerina que es una gran experta en esta parte de GDPR y lo que sí es cierto es que se echaba unas risas porque dice pues inventa un poco las respuestas el modelo hay que tener cuidado un poco con las respuestas que tienen y yo creo que no es tan lejos de empezar a hacer un trabajo importante pero no hay que quitarnos todavía a los expertos de en medio ¿vale? bueno pues este es un poco el modelo que os decía de RAG ¿vale? aquí cogí el reglamento de la GDPR que son como unas 30 o 40 páginas y los metí en una base de datos vectorial y me va haciendo respuestas y al final incluso en la parte inferior ¿vale? le puedo hacer otras preguntas ¿vale? por ejemplo ¿qué es un tipo ¿qué es un dato de de carácter personal de tipo alto? ¿vale? y él se va a poner a pensar y ahí tener la respuesta ¿vale? estaría bien que lo hubiera hecho tabulado pero bueno un tipo de carácter de tipo alto es una información que se utiliza para identificar a una persona de tipo física sensitivo confidencial como la información de salud orientación sexual raza religión historial penal entre otros ¿vale? no ha ido mal en esta ocasión yo creo que no ha ido mal en cuanto a la respuesta ok esto es una de las partes que yo creo que ayudan ¿vale? y que van a ser bastante útiles sobre todo a la hora de de explicarle a la gente qué significa un CVE o qué información hay relacionada con un CVE sobre todo la vas a poder ir a internet a recuperar y y explicársela y todo lo que os decía también un poco usando modelos locales con Oyama os recomendaría que echarais un vistazo a la página Little LMM es una herramienta que te ayuda a hacer un poco una transición entre los lenguajes tipo Llama Llama 2 que son de de meta frente a HGPT que es donde están casi todas las herramientas orientadas a trabajar y Rumpud que es la plataforma que os he comentado que por enseñarosla de manera rápida no encuentro el ratón perdió el ratón porque la veáis un poco de modo rápido esta es la plataforma Rumpod ahí está corriendo el pod el pod no deja de ser un docker con una tarjeta gráfica en este caso una V100 y tiene un coste de unos 40 céntimos por hora para que lo puedan estimar un poco también pues alguna vez quieren hacer pruebas pero yo ya os digo la velocidad que alcanzas con las tarjetas gráficas no tiene nada que ver con lo que podemos tener los equipos vale y esto es el ejemplo de RAG vale de lo que decía de 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 podría ser también un asistente que te ayudara a hacer pruebas de vulnerabilidades si tú le vas enseñando distintos PDF donde vas dando cómo se resuelve una vulnerabilidad el agente podría tomar esos comandos y lanzarlos porque digo que se podían tomar esos comandos y lanzarlos porque hay otra cosa bastante interesante dentro del mundo de los LLMs y de inteligencia artificial que yo creo que va a cambiar bastante, tanto el mundo de seguridad desde el punto de vista ofensivo como defensivo que son los agentes los agentes tú ahora, un usuario le puede lanzar una cuestión, una pregunta y ellos solo se van a poder a razonar, cada uno de ellos, de estos agentes puede tener una herramienta que puede ser vete a consultar a internet génerame código, vete a consultar a Wikipedia o hazme una consulta SQL tienen unas capacidades bárbaras y al final entre ellos se ponen a trabajar y hacen una especie de planning y de resolución y al final te terminan diciendo la respuesta a esto es esta de aquí para haceros una idea y un ejemplo de este tipo de cosas que pueden hacer los agentes me gustaría volver a traer aquí la pantalla un momentito que es preguntarle al LM qué día es hoy si os dais cuenta es 20 de febrero totalmente erróneo el LM muchas veces ha quedado en el momento en el que se entrenó pero esto se puede resolver con un agente y perdonadme que traigo la máquina virtual otra vez estoy con el ratón que no sé dónde lo he echado está aquí vale esto es el resultado de la ejecución vale le borra una caché que él tiene una caché y esto es un conjunto de agentes que les dices oye dime qué día es hoy vale dímelo en el formato día, mes y año y dice vale pues para sacarlo para extraerlo en lugar de extraerlo de internet o de algún sitio lo voy a hacer utilizando un código Python código Python que me va a decir en qué día estamos lo ejecuta le dice 10 de abril del 24 dice el día de hoy es miércoles 10 de abril del 24 vale o si le queréis ver cómo funciona esto muchas veces tarda bueno vale ahí está abajo del todo perdón yo creo que así se ve mejor está haciendo la pregunta y por detrás están los agentes trabajando ahí veis al modelo está resolviendo cuestiones y aquí por detrás están los agentes lo divertido de estos agentes es que muchas veces estamos pensando que todo es chat GPT podemos utilizar un agente que utilice chat GPT otro que utilice un modelo que sea llama 2 otro que sea un modelo especializado en generar código y al final se están repartiendo entre ellos la tarea y la tienen que resolver al final ha vuelto a llegar aquí y ha llegado a la conclusión de que hoy es día 10 ¿funcionan siempre igual de bien? pues la verdad es que no siempre funcionan igual de bien porque si les pregunto por ejemplo por quién es el dime la edad del presidente de España a ver si se pone para trabajar porque igual la pregunta es complicada ¿vale? en este caso se ha quedado enganchado en la pregunta anterior no, pero está todavía con el día de hoy ¿no? ah, vale bien, bien se ha puesto a funcionar lo que no sé si llegará a la conclusión ¿vale? porque yo en las pruebas que he estado haciendo se pone se pone se pone pero al final fíjate que te dice que el día de hoy es 31 de marzo del 23 se van volviendo a tener 52 ah, he escapado ¿vale? 52 pero todavía no ha terminado el razonamiento dale que te pego ahí a ver si me termina de responder pero bueno es lo que quería enseñarles un poco es cómo funciona que sobra yo creo que vamos a tener hasta preguntas no puede preguntar un rato largo ¿vale? esta parte de agentes para mí es la más revolucionaria porque si le pones a distintos modelos por ejemplo a atender un correo electrónico de leo el correo electrónico me viene de un cliente entiende qué es lo que te está pidiendo entiende a qué servicio afecta genera un ticket en Jira si sabes la respuesta automáticamente o tienes el modelo entrenado responde imagínate que por lo que sea es cambiar una regla en un firewall etcétera vamos a tener unas respuestas automáticas mucho más rápidas y mucho más potentes de las que podamos tener con cualquier shock a día de hoy ¿vale? lo que os decía por ejemplo un ejemplo de agente más RAG ¿vale? que sería para mí lo más interesante desde el punto de vista de vulnerabilidades es decir oye mírame a ver cuáles son las vulnerabilidades o los CVEs que más están utilizando los grupos atacantes mírame a ver si tienes un exploit o una forma de probarlo y si no tienes información lo vas a buscar a internet incorpora varios artículos y con esos artículos que hayas encontrado o esos exploits que hayas encontrado ponte a probar en toda mi infraestructura a ver si es vulnerable o no a esa técnica o a ese CVE ¿vale? como decía un poco pues ese es el futuro para mí que sean capaces de buscar en internet o que sean capaces incluso de entender entre ellos cómo combinar distintas técnicas de hacking y ser capaces de realizar esas pruebas de gestión de vulnerabilidades o de ataques ¿vale? y con esto es un poco todo lo que os quería comentar muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado micro, micro hola perfecto te has adelantado un poco que todavía quedan como 20 minutos eso ya lo había dicho Lucas que va 5 minutos adelantado sí, sí pero bueno que quedaba todavía tiempo preguntas sobre el tema de cuánto cuesta en dinero entrenar estos modelos cuánto te estás gastando intenta hacer la traducción a dólares para que estemos en contexto vale al final yo llevo entre unas cosas y otras lo que pasa es que intento ser bastante económico intento no gastarme mucho dinero entonces en el momento en el que estoy trabajando arranco el pod y cuando termino lo mato con lo cual bajo bastante el coste pero te cambio un poco la pregunta para mí lo importante es más el coste que va a tener si tienes eso 24 horas trabajando ¿vale? te puedes ir a unos cuantos miles de dólares al mes que yo creo que al final se te puede ir a unas cuantas decenas de dólares al año ¿vale? y más que entrenarlo es que esté trabajando en probarte vulnerabilidades o trabajándote en hacerte respuesta de SOC ¿y cómo de rentable entonces es frente al coste que tienes de inversión cuánto recuperas de beneficios es decir cuánto te reduce los tiempos cuánto te ayuda o sea ¿sale rentable al final gastar ese dinero para hacer ese modelo? para mi bajo mi punto de vista sí ¿vale? va a ser algo para mí esto es algo que va a cambiar un poco la situación actual del Estado no solo del mercado de la seguridad sino en general de la tecnología y yo creo que casi toda la sociedad porque esto trabaja 24 por 7 los 365 días del año al final esto es un motor que está ahí dale que te pego dale que te pego y no tiene no se pone malo no se coge vacaciones no te protesta no está desmotivado o no está motivado al final es una serie de ventajas que va a cambiar bastante problemas sobre todo que yo le veo ¿vale? o sea yo creo ventajas económicas tiene muchísimas porque además es una reducción de coste salvaje al final imagínate un shock de 24-7 son 8 o 10 personas a inventar 30.000 euros son casi 300.000 400.000 dólares o euros al año y frente a esto que igual puedes tener por 50 o 100 al año todo esto trabajando inconveniente que tienes que afinar bien como son las respuestas porque si esto lo dejas en modo free igual te llevas un susto en cuanto a los bloqueos o los problemas que te está generando yo creo que estamos en una fase en la que igual va a ayudar bastante de modo supervisado es decir va a supervisar a las personas pero no creo que esté en el momento de retirar al 100% y yo creo que jamás sería recomendable llegar a un 100% de reemplazo vale hay un par de preguntas bastante interesantes recuerden que pueden instalarse la aplicación de jornadas Stick desde Apple Store y desde Google Play y pueden lanzar preguntas desde ahí vale hay una más sobre el tema de ASM de Attack Surface Monitoring que habla de si conoces ByteSpider y si eres partidario de bloquear utilizando herramientas pues como el .htaccess para servidores web y cosas por el estilo no la conozco tengo que reconocerlo pero vamos seguro que es alguna herramienta tipo automatizado de escaneo y mi respuesta más que tipo htaccess yo soy partidario más de utilizar WAFs en la nube es decir los WAFs en la nube son herramientas bastante potentes que es un poco en las que se apoya el servicio que comentaba de Vapasec que mediante el análisis del tráfico que está recibiendo tu sitio web y mediante el conocimiento colectivo que tenemos de varios clientes que hemos visto algunas máquinas ya haciendo ataques o máquinas que están haciéndote escaneos para descubrir que tienes o no tienes en la página web nosotros esas direcciones IPs o esos ataques que hemos visto los incorporamos en todos los clientes con lo cual de una forma rápida proteges a más máquinas más que htaccess htaccess es demasiado manual con mi punto de vista y hay otra pregunta muy interesante que trata sobre la formación la pregunta dice ¿qué pasos capacitaciones o cursos le recomiendas a alguien para comenzar en tu área y yo combinaría con el tema de los modelos locales de IA gran pregunta a ver yo en general yo vengo de la formación académica universitaria clásica pero no creo que sea algo que debas tener para trabajar en este sector yo creo que es más importante muchas veces conocimientos técnicos y sobre todo muchas ganas de aprender no parar nunca de aprender porque se dedica a esto no deja de aprender nunca si te dejas de aprender cinco años estás caduco ya y dentro de poco en lugar de cinco serán dos ¿qué le recomendaría que aprendiera? pues ya me habéis oído hablar al principio un poco primero algo de programación algo de sistemas operativos algo de redes y por supuesto a día de hoy bastante de IA que se metan en páginas tipo Fasta I que se metan en Hugging Face que se metan a conocer temas como Land Chain o Autogen que es como he hecho los modelos de agentes que están trabajando pero eso solo por la parte de IA luego en la parte de seguridad me parece súper importante y súper crítico el pensamiento lateral el decir vale no porque hayas puesto una regla en el firewall ya está todo resuelto piensa a ver cómo pueden saltarse esa regla yo sobre todo algunos clientes tengo sus trabajadores son especialmente imaginativos tú tienes ahí puesto tu firewall tu regla es tan feliz y de repente ves con una alerta oye que están jugando a videojuegos y descubres que no sabes muy bien cómo se han instalado Brave se han salido por Tor y se están saliendo tu firewall vale entonces ahí yo creo que tienes que tener pensamiento lateral y pensar también en otras formas para decir oye pues si descubro Brave desinstalatelo o te lo bloqueo o tal tienes que estar en eso importante siempre pues hacer algún tipo de maestría o máster en los que muchas veces como es de introducción te permite ver un poco todo vale porque siempre en seguridad tendemos a pensar solo en la parte tecnológica sobre todo los que somos muy amantes de la parte tecnológica y no nos damos cuenta de todas las otras cosas que en relación vale en seguridad hay tres cosas siempre personas procedimientos y tecnología vale y por ejemplo casos como los Beck el Business Email Compromise en los cuales hacen un ataque a la empresa consiguen comprometer el correo y ven cuando recibes un correo de un proveedor o de alguien que le tienes que pagar una factura y en ese ataque los malos están espabilados y cambian la cuenta donde vas a hacer ese pago que tengas un procedimiento de verificar dónde estás pagando y que en caso de que se cambie la cuenta donde se va a pagar se levanta un teléfono y se pregunte a ese proveedor oye has cambiado la cuenta donde se va a hacer el pago porque eso simplemente es un procedimiento no es nada tecnológico y ahorraría un montón de dinero que se pierde en esto entonces bueno un máster en general donde les hagan ver análisis de riesgos un poquito de planificación de seguridad distintas medidas de tecnología un poco por encima de que es un firewall que es un antivirus que es un SIEM y otras tecnologías y por supuesto algo que nos apasiona a los dos que sería inversa exploiting friva hay en el momento bueno han aparecido como 30 preguntas hay una muy interesante que dice ¿qué riesgos ves a una respuesta automática errónea masiva y el tiempo estimado del entrenamiento alrededor de esto o sea veo la pregunta tiene dos partes pero en realidad es la misma ¿cuál es la probabilidad y qué impacto tiene que te equivoques con la respuesta automática o que el modelo lo haga mal? la probabilidad de que te equivoques yo todavía la sigo viendo relativamente intermedia no voy a decir alta pero yo creo que intermedia quizás porque en mi caso particular me falta por entrenar un poco más a estos modelos y que tengan una respuesta más potente la diferencia le veo la ventaja de que es más rápida que se aplica antes el problema es que no sabes cuántas modificaciones te ha podido hacer sobre ejemplo sobre el firewall una persona si sabe que ha aplicado primero un cambio luego otro luego otro y puede decir oye pues si no está funcionando esto lo cambio esto lo cambio esto lo cambio con una respuesta masiva te puedes encontrar con que tienes que tirar todas las reglas y si no has hecho un backup no tienes el punto de comienzo y puedes empezar desde el servicio profesional en posición cero que para algunas empresas es un coste muy grande muy bien muy bien hay una pregunta que habla de si existe alguna manera de asegurarnos de que el modelo no tenga variaciones a la hora de implementarlo o sea esto pasa por ejemplo cuando tú entrenas un modelo y con los mismos datos de entrenamiento te sale algo distinto ¿hay forma de que tú puedas más o menos garantizar? hay una variable que suelen tener todos estos modelos que es el de temperatura normalmente cuando se la pones en uno suele dar unas respuestas bastante predecibles y que no suelen cambiar ¿vale? de hecho yo siempre al modelo le pongo al principio que me cuente dos bromas y sistemáticamente me ha estado haciendo las mismas desde hace varios meses con lo cual ahí entiendo que la temperatura funciona pero he visto ocasiones sobre todo cuando se ponen a trabajar los agentes en los cuales la respuesta no siempre es consistente ¿vale? y es una cosa que a veces me despista sí yo he visto gente que lo que está haciendo es entrenar varios modelos y obtener opiniones impares y quedarse o con unas o con otras o sea generales bizantinos y cosas de ese tipo acaba de entrar una pregunta curiosa que dice con el miedo en el cuerpo de que los malos puedan estar desarrollando agentes de IA y que los estén haciendo públicos con bicho incluido es decir que esos modelos o agentes vengan ya infectados ¿cómo podemos evitar el riesgo de descargar agentes que puedan estar contagiados? ¿podrías darnos alguna fuente fiable de agentes en internet? Vale cuando hablo de agentes entiendo que no estamos hablando de modelos con lo cual en modelos en general siempre utilizar modelos de sitios oficiales como siempre he dicho hacking phase o similares en cuanto a agentes veo el riesgo bastante alto sobre todo ya no solo que te vengan infectados sino que te vengan con código bastante random siempre tirar un poco hay por ejemplo Autogen tiene una página oficial con un montón de repos donde puedes tirar y poder hacer pruebas Landchain igual tiene otro incluso creo ahí vale incluso Landchain ha sacado su propio modelo de agentes que antes estaba muy segmentado a uno solo y ha conseguido poner varios pero siempre al final todas esas páginas oficiales tienen referencias a repositorios de código oficial yo intentaría no salirme de ahí vale y que siempre que metas una modificación porque al final siempre tienes que tocar algo que sea algo que sepas que está haciendo no coger un código entero y pegarlo y si no las malas siempre tienes una cosa tranquila usa una máquina virtual y así si la cagas no te afecta la pregunta es muy interesante además yo no sé si ¿cuánta gente de ustedes está haciendo cosas con inteligencia artificial ahora? ¿están jugando con reconocimiento de imágenes y visión artificial? hay un modelo típico que se usa mucho que es el modelo ResNet ¿vale? y a mí me preocupa siempre me ha llamado la atención que se ha entrenado con un millón de fotos claro yo pensaba digo si yo fuera el laboratorio estadounidense que ha creado ese modelo ResNet lo que haría es impedir que se pueda reconocer el patrón de los uniformes del ejército de Estados Unidos de tal manera que tu modelo de ella reconoce objetos y tal pero precisamente a los soldados estadounidenses por el patrón del uniforme no y entonces ya te están envenenando un modelo que te lo están dando además que es el que usa todo el mundo en YOLO en OpenCV en todas partes el modelo de ResNet lo usa todo el mundo y no reconoce esos uniformes entonces ¿tú crees que alguien va a envenenar modelos de base o van a estar infectados para que no reconozcan cosas y que la gente los vaya usando ¿qué modelo gratuito más bueno? pero luego viene con bicho viene con un bicho que no es un bicho al uso pero sí que es una deficiencia digamos en su funcionalidad pero que si tú la detectas yo creo que la puedes entrenar para suplir esa deficiencia es decir al final pues oye quieres entrenarle para detectar esos uniformes tú coges un dataset de uniformes del ejército de Estados Unidos lo entrenas ya tienes una IA primero pones en el patado y otro que está haciendo ese reconocimiento concreto y consigues saltártelo ahora saber que no lo tiene saber que tiene ese bicho dentro es bastante complicado y la parte de infección me recuerda un poco también a las cosas que pasa con los paquetes de Python ¿vale? con los módulos de PIP que ya ha habido varios casos en los que vienen infectados y vienen con premio muy bien muy bien Pablo pues muchísimas gracias aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.